Hola queridos amigos y bienvenidos al canal Hoy les voy a mostrar Ropa de Pasto Colombia Ropa que compre de Pelileo En Ecuador Ropa y cosas que he comprado De marca Aquí en el Ecuador Si ustedes desean pueden ir a ver En mi canal de YouTube El video blog De la ruta de Ecuador Hasta Pasto Colombia El hotel El mall Les quieran comprar en Pelileo Yo hice un video De los lugares De las cosas que venden Y de los precios que están También pueden irlo a ver en mi canal Y tengo varios videos De compras que he hecho En descuento de marcas Que también los invito a que vayan a ver A mi canal de YouTube Hoy he reunido todo Para mostrarles Y que ustedes vean Que tanta diferencia puede haber Tanto en calidad Como en precios de Pasto Colombia De Ecuador De Pelileo Ok Estos son pastos Que yo les había mostrado En el video anterior De la calidad De las cosas que compre En Pasto Colombia Esto es de marca Es de Estudio S Son los mismos Que estos de Ham Pero estos Quiero mostrarles Con estos que compre Esto es un New Valley Los compre recién Hace unos meses atrás Que me costaron En descuento Acá en el Ecuador En 80 dólares Y cuando yo me los puse Realmente eran suaves O sea Así son Wow Suaves Miren Son así Pero estos en Colombia Me costaron 25 Bueno Este de aquí Yo les había mostrado En el video anterior También Es un sobretodo Se lo pone encima Es de Estudio F Este Me salió gratis Porque había una Promoción En Pasto Colombia Que Si se compraba Dos cosas La tercera Venía gratis Entonces yo me compre Estos Estos zapatos Y este de acá Lo compre En el mismo lugar Donde compre Los New Balance Miren Este es como De gana Este de aquí Me costó 25 dólares En descuento Ahora les voy a mostrar Unas cosas De Pelile Si ustedes ven Mi video De Pelile Ustedes van a ver Que yo me compre Esto Valía 10 dólares Es así Es como Sintético Hace unos meses Atrás No hay espuma Original Son Imitaciones Y la verdad No se ha dañado Miren Miren como está Está bien Es una calidad Que O sea No se ha dañado Y me valió 10 dólares Lo que sí No me No me gustó Como quedó No sé No sé No sé si yo Tuve Que ver Para que se dañe Esto Pero miren El buzo Me costó 10 dólares Igual Pero si se fijan Tiene Tiene puntitos Salidos De colores Que es difícil Sacarlos Miren Por adelante Y por atrás Este Si no se ha dañado No se ha dañado Es como De lana Bien Esto Me costó 10 dólares En pelileo Es así Estas aquí Son botas Como de gamusa Si se fijan O sea Yo ya le tengo Un par de años A las botas No le tengo Tres años Ya a estas botas Miren No les ha pasado nada A las botas Están bien Y estas acá En el Ecuador Me costaron 15 dólares En descuento Estas de acá Las tengo ya Igual Como tres años Son como de gamusa Son así Con el toco así Y Estas Me costaron 12 dólares En descuento Y les voy a mostrar Los zapatos más económicos Que me he comprado Que son estos de aquí Que también tengo un video Sobre estos Estos de aquí Son como de gamusa También Son de taco Son así Son bien elegantes Bien femeninos Son con tiritas Y son con Es de gamusa Estos de aquí Me valieron Son 8 dólares En descuento Esto es aquí Les invito A que compartan Este video Con alguien Que ustedes saben Que necesita Saber esta información Para que Se pueda suscribir Al canal Y el canal Pueda crecer Así que Los invito A que lo compartan Y también A que se suscriban Al canal Justo por aquí Aquí en la campanita Yo siempre estoy Subiendo videos Así que Déjenme saber Sus comentarios Déjenme saber Qué es lo que piensan O qué les gustaría Ver aquí en el canal Bueno Antes de seguir Quiero enviar saludos A todos los que se han suscrito Al canal En los últimos días Isaac Pérez Walter Calle Marco Cubero Valdomix DJ Larry Valencia Qué gusto Qué alegría Que sean parte del canal La verdad Es que Yo estoy muy feliz También quiero leer Algunos de los comentarios Que me han dejado En los videos José Zambrano Qué mujer tan interesante Muy hermosa Muchísimas gracias Muchos saludos Para ti José Zambrano Muchas bendiciones Y qué lindo Que puedan dejarme Sus comentarios Y bueno La apreciación que tienen De mí Gracias Bueno En si yo no tengo Una tienda Yo lo que hago Es mostrarles En el canal de YouTube Todos los lugares Y bueno En este caso De Pasto Colombia Del mall Donde ustedes pueden ir Y bueno Las cosas que se pueden ver Allí Y todo Entonces Es para que ustedes puedan Saber Todo lo que hay Sí Ecuador tiene lugares Muy muy bonitos Que bueno Yo en mi canal de YouTube Les muestro allí Para que ustedes puedan conocer Y puedan ir A todos estos lugares Hermosos de Ecuador En época de lluvia No pasa nada Porque este lugar Realmente es un poquito Hasta costoso Pero a pesar de que Todas las paredes De la habitación Son de vidrio Es totalmente seguro Tranquilo Y no pasa nada En época de lluvia Igual Bueno El hotel privado Para dos personas Que ustedes pueden ir Si ustedes se fijan En mi canal de YouTube Ahí está el hotel Y está toda la información Dónde está ubicado Que en este caso En Santa Vela Cuánto cuesta Y todo lo que puedan hacer Vean a mi canal de YouTube Así nos vemos En el próximo video Que estén muy bien Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.